Muchas veces vemos jóvenes de tan pronta edad sumergidas en las drogas, muchas veces sin poder salir. Por eso en un lugar existen diversas formas para educar a un hijo y llevarlo por buen camino. En esta ocasión presentamos una radionovela educativa con el motivo de concientizar a los jóvenes desde la edad escolar. Díle no a las drogas. Lolo y su papá están en el living de su casa. El papá sentado en un sillón revisa indignado la libreta de notas de su hijo, quien se encuentra a su lado de pie y cabizbajo. Esto sí que es el colmo. Otra vez cero cero en matemática. Definitivamente eres el fracaso de nuestra familia. ¿Por qué no te dedicas a estudiar en vez de andar tonteando todo el día? Aprende de tu hermana, oye. La próxima vez que me hagas la misma gracia vamos a tomar medidas realmente muy duras. Ahora mejor vete de aquí que no te quiero ver. El papá de Lolo se levanta, moviendo la cabeza con resignación y abandona la sala. Lolo se aleja lentamente renegando. Nadie me entiende. A mí no me dan ganas de estudiar. Y matemática es una rama tan difícil. Apuesto que a mi papá no lo iba tan bien en la escuela. Y conmigo se viene a ser el capo. En esos momentos desde un rincón aparece un personaje muy particular. La marihuana. Llevando un traje característico de color verde y en la parte delantera adornada con ramitas que simulaba ser una hoja compuesta. Pssst. Oye. Oye niño. Pssst. Aquí. Ven. ¿Ah? Hola. Veo que andas triste y solo. ¿Quieres salir a pasear un rato conmigo? ¿Salir contigo? ¿A dónde? ¿No me dan permiso ni para salir? Y además, yo no te conozco. ¿Pero qué problema es ese? Me presento al tiro. Me llamo María Juana. Pero mis amigos me dicen marihuana. ¡Así nomás! Todos dicen que soy bien simpática y buena amiga. ¿Y tú cómo te llamas? A mí me dicen Lolo. Arreglado el asunto. Como ya nos conocemos y somos amigos, ahora a pasear se ha dicho. En ese instante aparece corriendo el ángel bueno y se dirige a Lolo moviendo las manos con desesperación. No. No seas tonto. He oído que esta señorita no es muy buena. No vayas a salir con ella. Aparece el ángel malo por el lado contrario al de la salida del ángel bueno, caminando lentamente y con brazos cruzados. Su caminar es desafiante y seguro. ¿Y de dónde salió este intruso? ¡Anda nomás, Lolo! ¿Qué tiene de malo encontrar amigos simpáticos y buena onda? ¿Ah? A ver, ¿qué tiene? ¿Y quién dijo que saber el nombre de alguien lo hace tu amigo? A tu papá no le va a gustar eso. ¡Ay! A tu papá no le gusta. ¡Qué miedo! ¡Uy! ¿Qué te preocupa del viejo antipático? ¡Si se enoja, se enoja no más! Miren qué bonito todo. Ahora resulta que uno no se puede sacar malas notas ni tener amigos. Lolo, por favor, no respires que a tu papá no le gusta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya pues! ¡No me hagas ese desprecio! ¡Te voy a presentar hartos amigos comprensivos! ¡Y la vamos a pasar tan bien! ¿Qué esperas? No sé. Me da un poco de miedo. Voy a ver. ¿Cómo? ¿Tan indeciso el hombre? ¡Ándalo más! ¡Ya partieron! ¡Ya partieron! Lolo, piénsalo bien. ¿Quieres saber lo que le pasó al hippie cuando se hizo amigo de la marihuana? ¡Se puso tonto! ¡Ahí va mi amigo! ¡Voy a hablar con él! ¡Amigo, ven por favor! ¡Ven un ratito! ¡Hola, Lolo! ¿Qué tal, loco? Quiero pedirte un consejo. La marihuana me está invitando a salir y estoy tan enojado con mi papá que me gustaría hacerlo pasar un mal rato para castigarlo. No sé si será una buena idea. Claro que no es buena idea, Lolito. Haciéndote amigo de la marihuana, te vas a dañar tú primero. También vas a dañar a tu papá. Pero imagínate, vas a tener problemas con tu memoria, te va a ir muy mal en la escuela y vas a tener problemas con tu personalidad. Todo eso significará mayores dificultades para entenderte con los demás. Y lo que es peor, con la marihuana vas a conocer a sus amigos tan peligrosos como ella, el alcohol y la cocaína. Tienes razón. Gracias, amigo. Ya me parecía que no iba a resultar la cosa. ¡Miren nomás! ¡Qué tontón resultaste ser! ¡Qué lástima! ¡Buena, Lolo! ¡Grande! ¡Lolo, eres mi ídolo! Si fuera tú, trataría de arreglar los asuntos con mi viejo. ¿Por qué no lo intentas? Sí, voy ahorita mismo a hablar con él. Lolo, desesperado, sale en busca de su papá, que se encontraba en ese instante en la casa. Necesito decirte algo. Quiero pedirte disculpas primero y que sepas que a mí me da vergüenza sacarme las malas notas. Pero no me dan ganas de estudiar, porque no sé cómo hacerlo. Igual, quiero mejorar en la escuela. Hijo, yo también debo disculparme contigo por haberte tratado tan duramente. Hoy tuve problemas en el trabajo y me dejé llevar por la rabia al no andar muy bien en lugar de aconsejarte como lo hace un buen padre. Porque lo de las notas se puede mejorar. Al menos podrías buscar un compañero que te ayude. ¿Podrías ayudarme tú? ¿Yo? Bueno, no soy el mejor en matemáticas, pero vamos a intentarlo. ¿Por qué no, cierto? Gracias, papito. Yo tampoco soy de los mejores alumnos, pero voy a hacer lo posible para ser el mejor. Te quiero, papito. Hoy al levantarme encontré que el sol no brilló como lo esperaba tal vez. Hoy al caminar... Hoy al caminar... Hoy al platino ocurre...